Bueno, esta es la segunda parte del vídeo este del Baby Show del Club Glócter Murcia. Aquí tenemos a Antoñico Lucas, que es el apuntador oficial. A todos los compañeros. Está visto, que es el juez. Y bueno, vamos a ir enseñando algunos pajaritos que ya están premiados. Gracias. 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 George White Oso me la acaban de hacer, eh? Gracias. Bueno, voy a cortar ahora un poquillo y luego seguimos, ya enseño los grandes campeones. Bueno, compañeros, ya ha terminado el enjuiciamiento, ahora solo queda a los primeros, quienes son los B, quienes son los B, que son estas escarapelas de aquí. Y ya con el mejor pájaro de sala y el opuesto. Bueno, ahora cuando esté completado ya os lo muestro todo. Bueno, señores, pues acaba de terminar el concurso, aquí están todos los premiados. Gracias. 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 Bueno, pues esto es lo que ha dado a decir este primer baby show. espero que estos dos videos hayan gustado y nada, me despido y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.